El pan de Ocampo Castillo es el pan nuestro de cada día desde hace casi 60 años. El pan artesanal que ha acompañado a las generaciones con su sabor inigualable y su bolillo recién horneado. ¡Ah! Un bolillo chopeadito y un vaso con leche es una tradición que miles de ocampenses y guanajuatenses han disfrutado desde 1960. La madrugada de este lunes 7 de octubre se registró un accidente sobre la carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz a la altura del entronque Santa Fe. Luego de que el chofer de un tráiler se quedara dormido y se estampara contra unos locales que se ubican a la orilla de la carretera. En Dolores Hidalgo fue donde se registró el percance vehicular dejando como saldo al chofer del tráiler en la sala de urgencias del Hospital General y una finca en escombros. De acuerdo a la información recabada por TV Independencia, los hechos se registraron al filo de la una de la madrugada en el lugar antes referido. Durante la madrugada de este lunes, el tráiler perteneciente a una compañía de transporte de carga refrigerada era conducido por un joven masculino. Lamentablemente se quedó dormido por lo que perdió el control de la pesada unidad, haciendo que se impactara contra los locales, derribando una barda y llevándose de paso la cortina metálica. Los demás conductores que circulaban sobre la carretera se dieron cuenta de lo que había ocurrido, por lo que hicieron una llamada de emergencia para que los paramédicos y demás dependencias pudieran llegar para auxiliar al conductor, ya que lo que habían visto los había dejado en shock. Después de algunos minutos, elementos de tránsito municipal, así como paramédicos, arribaron a este lugar de los hechos, donde le brindaron los primeros auxilios al herido, el cual fue trasladado al hospital para que recibiera atención médica. Por fortuna, no sufrió lesiones que pusieran en riesgo su vida. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Joel Hernández informó Regina Luna. No te quedes con las ganas de chopear una concha con tu lechita. ¡Ah! Es una experiencia deliciosa. Pan de Ocampo Castillo, el pan nuestro de cada día, desde 1960. Pan de Ocampo Castillo. Pan de Ocampo Castillo. Pan de Ocampo Castillo. Gracias.